Bienvenidos amigos, muy buenas tardes. Hoy estamos nuevamente en nuestro encuentro a través de la pantalla de Nuevo Tiempo para estar hablando sobre música. Hoy un programa muy especial, vamos a estar recibiendo un amigo que ustedes ya, claro, que conocen y vamos a estar hablando sobre su vida, sobre sus proyectos, sobre sus nuevos proyectos también en este año y ya vamos a estar recibiendo entonces, porque hoy, como les dije, vamos a estar viviendo un día pleno de música junto con Jaime Jorge. Bienvenido Jaime, una alegría tenerte aquí. Muchas gracias. ¿Cómo estás Jaime? Hace un tiempo la última vez te recibíamos en Espacio Musical y hoy en una nueva propuesta también, hablando un poco de música, pero más apuntando hacia tu vida como persona, como cristiano, como ser humano, hoy en día como esposo, también sé que estás viviendo un momento de tu vida muy feliz y eso nos pone muy contentos también. Gracias. Y además, para estrenar lo que es el nuevo DVD de Jaime Jorge, que cuenta un poco de tu vida, porque sabemos que tenés muchas vivencias, cosas muy lindas que te han marcado también como cristiano, ¿no? Así es, así es. Es un gran privilegio estar aquí. Hoy, hablando de eso, también vamos a estar a través de las redes sociales. Para quienes se quieran comunicar con nosotros o que quieran mandarles saludos a Jaime, ya pueden hacerlo a partir de este momento en facebook.com barra nuestroencuentro.nt. Hoy les anunciamos a los amigos que podían estar escribiendo, mandar sus saludos inclusive y también participando. Vamos a tener un DVD estreno de regalo para todos aquellos que se comuniquen y le den un me gusta a nuestra página. Así que atentos, porque van a estar participando totalmente gratis y es un excelente regalo. Contame un poquito cómo surgió esta posibilidad, este sueño de hacer este DVD que cuenta las grandes vivencias de tu vida. En realidad comenzó con una idea muy humilde, que era de hacer un programa en la ciudad donde yo vivo para celebrar 25 años del Ministerio Musical. Entonces, ese es un fin de semana allá en los Estados Unidos donde yo vivo, que es el fin de semana del Día de Acción de Gracias. Entonces, yo me reúno con mi familia, es una de las pocas veces en el año... Se encuentran todos. Exactamente. Entonces, pensamos hacer una cosa así, como mi mamá es una excelente pianista, compositora, guitarrista y mi hermana también pianista y flautista, pues pensamos hacer un concierto así de la familia. Entonces pensamos, bueno, ¿por qué entonces no hacemos algo con amigos que viven en el área o que pudieran venir? Y entonces siguió creciendo la idea, ¿por qué no grabamos ese concierto? Y hacemos entonces un DVD. Claro. Y ahí entonces siguió la idea de hacer como un documentario, recordar los últimos 25 años y algunas otras cosas que han acontecido. Y entonces comenzamos con ese proyecto que llegó a ser una cosa que era solamente posible si Dios abría las puertas. Claro que sí. Y me acuerdo comenzar el proceso y yo le dije al Señor, Señor, si tú quieres que esto se haga, mándame una señal, una puerta que se abra, yo voy a ir a hablar con un patrocinador, una compañía, a ver si ellos tienen interés en hacer una promoción en nuestro DVD y apoyar así de esa forma. Y si él me dice que sí, entonces yo voy a saber que sigo adelante. Si no, voy a dejar esto completamente aquí y no voy a gastar más tiempo. Y entonces fui a hablar con esa compañía, el presidente de la compañía se interesó inmediatamente y me dijo que sí, yo salí de ahí súper feliz, contento y dije, bueno, nos tiramos porque también las cosas hay que hacerlas por fe. Dios bendice a sus hijos cuando confiamos en Él y tomamos ese paso de fe. Es muy fácil caminar cuando vemos el piso ahí. Otra cosa es poner el pie donde hay un abismo. Pero así es como se vive cuando uno es cristiano porque Dios es el que provee. Y tu carrera y tu vida ha sido marcada, Jaime, por la fe. Porque muchos ya saben, Jaime es cubano, que se fue cuando pequeño, tenías creo que 10 años, cuando se fueron a Estados Unidos con su familia. Y en el DVD cuenta su historia. Mucha gente le pregunta acerca de su historia, de esa salida, de esa salida que uno dice, ah, bueno, muchos cubanos se van de su país hacia Estados Unidos principalmente o hacia algunos otros países los que tienen la posibilidad. Pero, ¿cómo fue esa salida? Yo te confieso que me enteré cuando vi el DVD y es un material que realmente recomiendo. Porque ve qué voto de fe, tanto tu papá, tu mamá, con ustedes dos chicos, porque tú tenías 10 y tu hermana tenía un poquito menos, ¿no? 7 años. No es fácil salir con lo que uno tiene puesto de su país sin saber cuál es el destino que nos espera mañana. En ese DVD ustedes van a tener, y tenemos una foto para mostrarlos, para que ya ustedes vayan identificando una foto de lo que es el DVD Live, se llama, ¿no? Que sería en vivo. Un DVD que está acompañado por coro de jóvenes, está acompañado por una orquesta sensacional, varios otros cantantes y también lo que es interesante es que tu mamá te acompaña y tu hermana te acompaña también, ya sea, bueno, tu mamá en el piano, tu hermana en la flauta. Pero una cosa que me llamó la atención también, y creo que al tu mamá ser una de las que más te ayudó y se puso firme en el momento que te dijo, Jaime, tenés que estudiar, tenés un talento, dedicalo a Dios, de ver la cara de emoción de tu madre cuando te ve tocar. Eso creo que es una de las cosas que más me emocionó, aparte de la historia y de verte a vos emocionado, ver cómo tu madre se emociona y vive esa música creada para Dios, esa música de alabanza, es una cosa que realmente llena el corazón de alegría también, ¿no? Porque para quienes somos mamás, por ahí vemos que ese trabajo, ese esfuerzo que ellos hicieron y que no fue poco, realmente hoy en día tiene sus frutos, ¿no? Amén. Tenemos un video que de quienes te han acompañado, un director musical que también aparte es tu amigo, ¿no? Lo podemos poner allí, nuestro director nos va a estar acompañando y quiero que me estés contando un poquito de lo que vivieron. Vamos a ver el video. ¿Cómo se llama John? Él ya lo conoces hace unos cuantos años, ¿no? Sí, yo lo conozco desde hace casi 10 años. Casi 10 años. En grabaciones, en conciertos, en programas de televisión. Ahí estamos viendo un poco de lo que fue el concierto, los ensayos. ¿Él fue tu director musical en este DVD? Exactamente, como ha sido el productor de varios CDs que yo he grabado en los últimos años también. Él también tiene una carrera musical bastante... Ah, sí, él es productor, arreglista, toca con varios músicos muy conocidos allá. Ha grabado con Celine Dion, David Foster, Take Six y hace arreglos para muchos músicos. Claro, claro, claro. Aparte, bueno, ahí es él también que está cantando, ¿cierto? Larnell Harris. Ah, ok. Ese es uno de los cantantes más queridos y conocidos de la historia del mundo cristiano. Se llama Larnell Harris. Él cantó en el cuarteto de los Gaithers, pero en realidad el talento de él es mucho más grande que eso. Él llegó a tener una carrera y tiene todavía grande. Ha cantado con Sandy Patty, dúos muy lindos y una persona muy dedicada también, una voz increíble. Y esa presentación, ese himno que compartimos allí es uno de mis favoritos porque habla de la gracia de Dios. Y si no fuera por la gracia de Dios, no tuviéramos nosotros ninguna aseguranza ni esperanza de tener la salvación. Y ese es posiblemente el himno más conocido que él ha grabado de todos. Entonces, yo estaba nervioso en ese momento de que él estuviera al lado mío cantando ese himno. Es una presión también, no solo por la emoción, sino porque es también un talento, ¿no? Pero sin duda que Dios te ha capacitado muchísimo, Jaime, para poder hacer. Tenías varias declaraciones del fondo del corazón, ¿no? De cada música, cada tema que va pasando en este DVD. Cuenta un poco de tu historia, bueno, desde niño, cómo llegaste a ser el violinista que sos hoy. Un poco de tu familia, muchas cosas que son muy lindas y de temas que también, como decías recién, te han marcado en tu carrera, ¿no? Exactamente. Después te iba a decir también otra de las cosas que me llamó mucho la atención, que tocas con un saxofonista que ha tocado con grandes estrellas del mundo secular, como Whitney Houston, y que se ha marcado justamente por sus temas, bueno, uno de los temas, el de guardaespaldas, como se le dice comúnmente. Y él también estuvo en esta oportunidad. ¿Cómo te contactás con esa gente que por ahí tiene otras convicciones o él también es cristiano? Interesantemente, yo lo conocí a través de John, porque John es el director musical de él. Entonces, John le habló a él de mí. Sí. Claro, yo lo conocí a él. Él ganó un premio Grammy el año pasado. Es posiblemente el mejor saxofonista de música gospel en los Estados Unidos. Y me dijo, mira, Kirk, quisiera conocerte. Yo le dije, yo también quisiera conocerlo a él. Y cuando empezamos a desarrollar la lista de himnos y músicas para el concierto, yo hablé con John. Le dije, ¿tú crees que Kirk estuviera interesado, dispuesto a venir? Me dijo, voy a hablar con él y enseguida sí. Lo que más me impresionó de Kirk, y hay momentos en la música que yo casi ni me aguantaba de la emoción musical. Es un gran intérprete de la música, pero es un gran hombre. Este saxofonista era el saxofonista de Whitney Houston. Ha ganado un Grammy, ha dado millares de conciertos para millones de personas. Pero ese hombre es un pastor evangélico y va cada mes a los lugares donde viven los ancianos, que algunas veces son olvidados por su propia familia, y va y toca para esa gente en la ciudad donde él vive. Y eso, no hay mucha gente que está dispuesta a hacerlo. Entonces, yo hice una conexión con él, artística, pero también del corazón. Porque me impresionó tanto ese hombre, de la forma... El ser humano que él es. Exactamente, una persona humilde, una persona que se preocupa por las personas. Que en realidad, de los músicos así, amigos, convidados especiales, yo creo que me llevó el corazón. Porque me encantó pasar esos momentos con él. Buenísimo. Vamos a seguir hablando contigo, Jaime. Te vamos a conocer. Para quienes no te conocen, un poquito más también los proyectos de Jaime y un poco de la nueva etapa de vida que está viviendo. Aparte, seguiremos hablando del DVD. Les vamos a mostrar, claro que sí, un poquito de música, porque si no sería un desperdicio tener a Jaime Jorge en estudios y no poder mostrar, aunque sea, un trecho del DVD. Vamos a seguir en vivo, entonces. No se vayan. Sigan a través de facebook.com barranuestroencuentro.nt. Y si quieren mandar sus saludos, también pueden hacerlo en este medio. Sí, regresamos enseguida. Continuamos en vivo. Continuamos en nuestro encuentro. Seguimos en vivo hoy con una presencia, con un amigo especial aquí, con Jaime Jorge. Estábamos hablando un poquito sobre su nuevo DVD que cuenta sobre sus 25 años, sobre sus últimos 25 años. Sos muy joven todavía, Jaime, si no van a decir que tenés más de 50. Gracias. Pero son 25 años muy bien vividos, muy intensos, con muchas historias y testimonios también, aparte de la participación de su mamá, una gran música, y su hermana, y muchas otras personas especiales, tanto amigos especiales, lo digo porque, como bien decía, son ligados al corazón, no solo como personas destacadas dentro de la música, ¿no? Pero en este programa, ¿sabes qué? Tratamos también de dar un poco más a conocer a la gente como ser humano, como cristiano, como persona sabemos que estás viviendo un momento muy especial, recién casado, Jaime. La última vez que te vi, todavía estabas a prestes al casamiento, ¿no? Y tenemos una foto de su esposa, Rachel, es así, un nombre bien bonito, una americana muy linda. Y para las chicas, miren, atención, porque con esta chica nadie se va a querer meter, miren, una jugadora de rugby. Profesional. Profesional, ¿no? Ella estuvo, ¿cuántos años? 11 años. 11 años. Fue la jugadora de más valor de un Super Bowl, Super Tazón, y también una jornada, un año, así que ha ganado varios premios. Ella se jubiló, y menos mal, porque yo no quería que ella siguiera dando golpes y recibiendo golpes tampoco. Tenemos una foto del casamiento, también una foto preciosa de lo que fue el casamiento, está pequeñita, pero un momento muy especial, sin duda, ¿no, Jaime? Donde varios amigos íntimos estuvieron allí presentes. ¿Esto fue en Miami? Ah, en el área de Miami, Fort Lauderdale, ahí en la Florida. Y allí tu familia, te estuvo acompañado también, la familia de ella, me imagino. Y algunos amigos, no queríamos hacer nada muy grande o elaborado, pero algo para celebrar el momento. Yo sé que ustedes hubieran estado, se hubieran podido. Sí, nos hubieran cantado. Pero estaban allí de corazón. Estábamos presentes, por lo menos por Twitter. Ahí. Jaime, ¿y cómo consiguen lidiar con las dos profesiones? Porque ella tiene, digamos, su profesión, aparte de la tuya, como músico, viajas bastante. ¿Cómo están haciendo todavía? ¿Están tratando de unir, juntar los cepillos de dientes, como dicen por ahí? Obviamente hay un periodo de ajuste, pero yo estoy comprometido a mi responsabilidad y mi placer como esposo de ella y compañero de ella para estar con ella. Porque algunas veces ponemos en prioridad las cosas que no deben tener prioridad. Y yo estoy dedicado a estar seguro que nuestro matrimonio y nuestra relación va a ser como Dios quiere que sea. Entonces, tengo que hacer algunos cambios en mi vida. En tu agenda, principalmente. Voy a viajar menos, voy a dar menos conciertos. Ella también, yo siento que el Señor la está llamando a que comparta en este ministerio. Claro. Porque ella, con el pasado de ella en los deportes, ella también es cocinera profesional. Entonces, habla de la salud, de la importancia del ejercicio. Los dos juntos podemos hacer algo muy lindo en los conciertos, animar a la gente a que vive de una forma saludable, que sus relaciones también con sus cónyuges sean lo que debe ser. No solamente que la gente esté casada porque están casadas, sino debemos tener alegría, debemos usar el romance para que nuestras relaciones y matrimonios sean lindos como Dios quiere. Entonces, estamos en ese proceso. Yo creo que llegará el momento que el Señor va a hacer posible que ella deje su trabajo y podamos viajar juntos. Posiblemente ella no va a poder viajar todo el tiempo porque el ritmo mío es un poco apresurado, pero por lo menos dos o tres veces por mes ya hace la cosa mucho mejor, mucho más fácil. Claro, claro que sí. Así que ahí vamos. Y bueno, estamos confiantes de que esta va a ser realmente una familia muy bien constituida y que ustedes van a poder pasar también de ese conocimiento, tanto de tu esposa como el tuyo musical, que en todos lados que llegas, claro que encanta. Ahora, decime una cosa, aquellos que quieren conseguir tu nuevo DVD, tienen que, tenés tu sitio, ¿verdad Jaime? Sí, jaimejorge.com. Estábamos pasándolo recién, jaimejorge.com, que allí digamos que se pueden contactar contigo por las agendas, por los nuevos DVDs que están saliendo como pan caliente prácticamente. Gracias a Dios. Así que nosotros vamos a estar sorteando también para todos los amigos que nos acompañan en Facebook. Si ustedes todavía no se hicieron amigos y no le dieron un me gusta a nuestra página, esta es la mejor oportunidad porque se pueden estar ganando un DVD de Jaime Jorge, este estreno que realmente vale mucho la pena. Así que tienen que darle un me gusta a la página de nuestro encuentro que aparecía recién allí en su pantalla y aparte, claro, mandarnos sus datos para poder estar participando. Y en el día de hoy les vamos a estar diciendo quién fue el ganador, ¿ok? Y los recuerdo, es facebook.com barra nuestroencuentro.nt. Tenemos un fragmento del DVD para que la gente vaya tomando el gusto y conozca un poco de un himno, de un canto que realmente es uno de los preferidos de muchos, que es Fija tus ojos en Cristo. Y quiero que me cuentes, ¿por qué elegiste este canto? Bueno, a través de los últimos 25 años, yo creo, y también una vida entera, se puede decir que como ser humano, yo he tenido mis momentos en que he buscado en otros lugares felicidad o satisfacción. Pero al final del día, el Señor siempre me ha recordado que el único lugar y la única persona donde debemos mirar es a Jesucristo. El dinero, la fama, las ropas, los viajes, las playas, todo eso va y viene, pero nuestro enfoque siempre debe ser Jesús. Y yo quería usar ese himno como parte del programa para que yo y todas las personas que estaban allí esa noche y que están asistiendo al DVD puedan recordarse que nuestro trabajo principal es estar enfocados en Jesucristo. Si nosotros nos preocupamos por hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, Dios se preocupa por el resto. No quiere decir que siempre vamos a ser los más ricos, exactamente, pero Dios se preocupa por nuestras necesidades. Vamos a verlo entonces rapidito para que los amigos se puedan ir endulzando con este DVD. Entonces, Fija tus ojos en Cristo. 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 Fija tus ojos en Cristo, está acompañado y nos manda un saludo grande desde San Luis, Argentina. Así que Roberto de la Fuente, muy bienvenido. Y es un gran abrazo aquí, una gran alegría poder recibirte. Tenemos algunos otros saluditos, pero como ya se nos está acabando el tiempo, vamos a irlo saludando después mediante el Facebook para que no se nos vaya tan rápido. ¿Cuáles serían, Jaime, los proyectos principales que todavía tenés para este último trecho del año? Estoy grabando un DVD ahora que es en mi casa, con John y yo, tocando el piano. John, que es el pianista que te acompaña. Exactamente, grabando una cosa acústica así, como dándole la bienvenida a las personas a nuestro hogar, a nuestra casa, contando algunas historias, algunas experiencias, algunos versículos. Entonces queremos desarrollar eso, no solamente en un DVD, sino en nuestro canal de YouTube, poner una cosa cada semana, una cosa pequeña y entonces tener un DVD de cuatro, cinco, seis de esos programas y entonces lanzar. Una serie. Y hablando del canal de YouTube, ¿cuál es tu canal para quienes quieren ingresar? Se llama Jaime Jorge Music, de Música, M-U-S-I-C. Bien. Y allí tienes varios de tus videos y trabajas. Exactamente. Acabamos de publicar un nuevo libro, la segunda autobiografía y obviamente está todo al día. Así que ahora voy a comenzar a trabajar en el tercer libro. Muy bien, buenísimo. Y entonces el año que viene tenemos el proyecto de ir a Australia, a Sydney, en la Casa de la Ópera, el Opera House de Sydney, a hacer otro concierto como este, con algunos de los mismos músicos y hay buen entusiasmo allí para hacer ese programa. Bueno, después de ellos verlos en Australia, se han interesado mucho y queremos también ver la posibilidad de traer un programa así aquí a Brasil en un año o dos, con la ayuda de Dios. Uy, sí, nos encantaría. Así que... Yo a Sydney no creo que te pueda acompañar, pero en Brasil por lo menos... ¿Por qué no? ¿Qué falta? Una cosa oficial. Vamos a comenzar con Australia ahora. Sí, claro que sí. Jaime, como siempre, muchísimas gracias por tu compañía. Gracias. Es muy agradable poder hablar contigo. Y a los amigos los esperamos mañana nuevamente en nuestro encuentro en vivo con mucha actualidad, con mucha información y cosas lindas que podemos compartir a través de la pantalla Nuevo Tiempo. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!